Pero tiene unos requisitos que la gente... Es fácil como hacerle ver a Instagram que mira, tengo los requisitos. Es fácil, pues. Tipo, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto para verificarte. Sí, sí, sí. Es full fácil. Sí, pero no, no es tan sencillo. Bueno, es fácil y tardamos como 15 años en verificar. Bueno, pero es fácil. Es fácil si estás empezando en el sentido de que... Verificar podcast en todo. Tú sabes lo que voy, tú sabes lo que voy. Sí, sí, sí. Lo quiero decir, no, me lo quiero decir... Sí, ojo que... Realmente, mira, la verificación es para personas y es para que se lo memoricen, para gente famosa. ¿Me entiendes? O relevante. Ya, relevante, ¿qué quiere decir? A lo que voy. Que cuando la buscan... Nada relevante, nada famosa y... Porque pagan la relevancia, ¿me entiendes? Hay gente que te cobra. En fin, es como cuando tú, por ejemplo, ahorita ves Coca-Cola y todas las cuentas de Coca-Cola, Coca-Cola, Colombia, Coca-Cola, Mergen, todas están verificadas. Bueno, pero porque es una marca grande, es un trademark. Sí, ok, pero ellos no te verifican en base a eso. Ellos te verifican en base al posicionamiento en Google. Claro, güey, pero también tienes... Google. Es con tu trademark, güey. Google. Hay maneras de como que yo creo, tengo entendido... Tú puedes crear una compañía aquí, un restaurante o lo que sea, pero hay una manera que cuando ya es extremadamente corporativo, el trademark es que a nivel mundial, ya tú tengas tu nombre de Tractor a nivel mundial, yo no lo puedo crecer en un trademark. Ahí es donde te estoy peleando yo. Cuando tú tienes esas cosas, yo creo que es muchísimo más fácil que te verifiquen. Claro que sí. Porque ya tú tienes un trademark. Es más, cuando la marca es muy arrecha, tienes su propio agente de Facebook. Y tú puedes crear 100.000 cuentas. Con dinero puedes hacer que la gente te vea de una manera... Con unos ojos de mierda. Este pana está en otro nivel. Claro, pero volvemos... Ahí sí como dices tú, RAN, ¿me entiendes? Lo que tú estás diciendo, que hay gente que no tiene engagement, que no tiene alcance, que no tiene nada y lo verifican. Bueno, ok, hicieron una chapa bien hecha. No, 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 pero yo no estoy diciendo que no tienen engagement, que no tienen... Estoy diciendo que hacen todas las cosas mal en el sentido de que compran seguidores, compran likes, compran... Porque una cosa es no tenerlo. Y aún así... Una cosa es no tenerlo. Pero no los tienen, pero ahí no... Pero a mí me parece que está chimbo que en Instagram uno no te penaliza ciertas cosas y penaliza cosas que no importan, ¿me entiendes? Pero es que ahí sí tengo que defender a Instagram y yo casi nunca lo defiendo. Lo que pasa es que a veces hay tantas demandas y tantas cosas. ¿Tú sabes que este man, Mark Zuckerberg, es la persona más demandada en la historia de los Estados Unidos? Ah, no, sabía. Bueno, es la persona más demandada en la historia de los Estados Unidos. Mark Zuckerberg. ¿Me entiendes, man? Me encanta Zuckerberg. Coño, pero no me hagan por ir a la pronunciación una chimba. No, pero me encantó. Me suena mejor y todo. Ok. Suena mejor Zuckerberg que Zuckerberg. Ok. Esa tanta demanda y tanta cosa ha hecho que los jueces le den muchas limitaciones a Instagram, ¿me entiendes? Porque, ¿qué pasa? Que ellos, la forma en la que ellos pueden detectar que son bots, así mismo como ellos tienen muchísimos ingenieros, también la gente que vende todos estos servicios tiene muchos ingenieros. Sí, pero joden el negocio, marico. Claro, pero... O sea, viene una marca grande y quiere que agarre un influencer y se arrecho de verdad. Como los que... No, el otro tiene más seguido. Es mentira, marico. Pero como las marcas tienen mala asesoría. Como los que cobran menos, hay gente que está jodiendo el negocio. Por lo menos el tema de las redes sociales. Claro, claro. O sea, por lo menos yo. Ajá. Ay, discúlpame, arreché. Yo cobro tanto. Tengo un millón doscientos mil seguidores. Ajá. Pero yo me creo que yo tengo que cobrar lo que tengo que cobrar. Cobro, no sé, vamos a poner un ejemplo. Cobro siete moneditas de oro. Porque no quiero dar precio. Ok, sí, cuánto cobro. Cuánto cobro Abelardo por un post. Vámonos a las épocas de las cabertas. Cobro siete monedas de oro. Trae que trae que. Sí. Siete monedas de oro. Déjame terminar. Siete monedas de oro y tal influencer que tiene el doble que tengo yo, cobra cinco moneditas de oro. Es como que, coño, hermano, tienes más seguidores, vamos a ponernos, o no sé, de acuerdo, o que haya una concesión, una cuestión, algo, en donde todo el mundo tenga una igualidad en el tema de cobrar. Porque yo me creo que yo tengo que cobrar esto y yo creo que tú también debes cobrar más que yo. Pero esa gente que es así, normalmente le hacen publicidad a cualquier cosa. Ajá. Y esto ya está, bueno, comprobado según Isra. No, no, estoy muy equivocado. Pero esa gente le hace a restaurar no sé quécito, a la tasca no sé quencito, jamón, jamón, ni siquiera punro, jamón, el que me regala, el que me dan el no sé quencito que te lo lleva a tu casa y empanadas no sé qué y golfeados no sé qué y tal cosa no sé qué y le están haciendo publicidad a cien vainas distintas. Dijiste que pasó plum roo. Sí, sí, sí. No, no, pero es que plum roo es fino, por eso dije, jamón, el que te vende el tipo. Ah, ok. Sí, sí. Jamón 305. Plum roo, si quieres llegar a ser para acá. No, no, sí, por eso es que ahí me eché para atrás. Pero tú no comes el jamón. Claro. Yo lo como por ti. Pero hay gente, marico, hay influencias que se le hacen publicidad a tu mierda. Claro. ¿Qué pasa? Ahí voy yo a defender porque esos influencias se queman rapidito y cuando te va a ver una marca grande, la marca grande te va a toquear y te va a decir, no, hermano, te ha dicho, mira, restaurante este y este qué y el food truck este y la vaina. Porque hay una gran diferencia en trabajar con marcas grandes. Y hay mucho, ojo, mucho respeto a toda la gente que está emprendiendo y sus restaurantes y sus food trucks, pero hay una realidad de que a uno tiene un poco más, no, no un poco más, tiene muchísimo más prestigio cuando tú eres un poquito más exclusivo. igual que yo con mis talentos. Yo tampoco, por ejemplo, yo prefiero esperar una marca que me pague muchísimo a una marca que me coja ahorita y me ofrece. Y los chances de que te cojas una marca grande es cuando usted es exclusivo. Claro. Claro.